No he podido conseguir que tú te fijes en mí He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palabras que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Yo quiero ser feliz Solo contigo Quiero amanecer dormido Entre tus brazos Quiero Quiero tu vida A cambio Yo te doy mi vida Yo nunca tuve Nadie que me amara Más que tú Por eso hoy Siento que el cielo Derramó su luz Por eso hoy Hoy sé Que te amo No falta Nada en mí Ni lluvia Ni aire Si te tengo a ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya nada me falta Si acaso el silencio Para pensar en ti Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado? Has dejado a mi corazón Por ti Acabado Me dijiste yo sería de ti Tu dueño Y que eras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte Es posible olvidarte Es posible Aunque se hagan de mi dolor Por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa No Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala Mala Con mi amor Yo no tengo la culpa No Siempre te quise Mentiste Tú te reviste De mi pobre corazón ¿Cuántas veces? Estando conmigo Diciendo Diciendo Te quiero Pensabas en él Y cuántas veces Fijiendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No No Voy a olvidarte No Sabes bien Que no Podría Pero Tú Pero Tú Mente Vete con él Vete con él Vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más ¡Suscríbete al canal!